Torticas de calabacín o zucchini. Aquí le he quitado un poquito de piel, lo voy a rallar por la parte más gruesa. Lo apretamos para sacarle toda el agua y lo pasamos a un recipiente. Agregamos un huevito y un poquito de harina, bien sea de avena, de almendra, de trigo, de lo que usted desee. Sal, pimienta, comino, los aderezos de su elección. Vamos a integrar todo muy bien integradito y vamos a colocar una sartén a calentar porque las vamos a hacer como asadas. Precalentamos la sartén y aquí las vamos a asar. Barnizamos con un poquito de aceite de oliva. Vamos a colocarlas a asar. Mírenlas cómo se están secando, esto es un desayuno especial para los niños, es espectacular. Las volteamos y este es un desayuno prodigio, no olviden, estas recetas son fabulosas.